¿Y vos? ¿Ya te avivaste? ¡Ey! Sofía está re feliz. Y qué despliegue, ¿eh? La animación, el mago, la comida que está riquísima. ¡Ay, gracias! En serio. Estuvimos ahorrando para que todo quede genial. ¿Ahorrando? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo haces? Avivate. Avivate. En Supermayorista Vital ahorra más. Comprá fácil, sin requisitos. Y elegís por vuelto por unidad. Vení a Vital y descubrí una nueva forma de comprar. Vital, encontra más.